El piso está mojado, 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 no te vayas a caer El piso está mojado, 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 agárrate bien Le dije a mi chamaca, nos vemos en la plaza, como eso de las seis Cuando salí de casa, iba bien perfumado, con la ilusión de verla, en eso empezó a llover Pero no hubo un problema, a pesar de la lluvia, yo la pude abrazar Nos dimos un beso, con sabor a lluvia, por esos detalles yo la quiero más El piso está mojado, 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 no te vayas a caer El piso está mojado, 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 agárrate bien Bien, bien Mojadito El piso El piso está mojado, 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 no te vayas a caer El piso está mojado, 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 agárrate bien Y cada vez que llueve, me lleno de recuerdos, no lo puedo evitar La lluvia me la nombra, por tanto que la quiero, y paso por la plaza y me parece escuchar El piso está mojado, 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 no te vayas a caer El piso está mojado, 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 agárrate bien El piso está mojado, 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 no te vayas a caer El piso está mojado, 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 agárrate bien Y cada vez que llueve, me lleno de recuerdos, no lo puedo evitar La lluvia me la nombra, por tanto que la quiero, y paso por la plaza y me parece escuchar El piso está mojado, 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 no te vayas a caer El piso está mojado, 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 agárrate bien El piso está mojado, 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 no te vayas a caer El piso está mojado, 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 agárrate bien Motivos